a ver cómo los encontramos. Así que, esperamos un minutito ahí y arrancamos. All right. Así que, bienvenidos todos a la clase intro. Mi nombre es Vicente Luz, director de Wall Street Institute. Aquí está nuestra información de contacto, cualquier pregunta que tenga sobre lo que van a cubrir hoy, pueden contactarnos. Así que vamos a aprender qué es el Forex, cómo se compara contra otros mercados. ¿Qué es la diferencia de comprar acciones o comprar divisas? ¿Cómo negociamos este mercado? Vamos a ver una estrategia y vamos a entrar al mercado en vivo a ejecutar una transacción en vivo. Y vamos a introducir los productos y servicios que ofrece Forex Trading Institute. Así que somos una compañía de educación. Enseñamos a personas alrededor del mundo a cómo invertir en los mercados financieros. Yo siempre digo la diferencia entre el éxito y el fracaso es una cosa, tu conocimiento. Tu cuenta bancaria es una reflexión, yo siempre digo, de cuánto has invertido en tu educación financiera. Mientras más hayas invertido, más grande va a ser tu cuenta bancaria. Así que la educación financiera se resulta en ingresos. Y este es el mejor momento en enero, cuando tenemos las metas, de cambiar los hábitos que tenías. Si no estabas contento con los resultados del año pasado, tienes que cambiar los hábitos. Porque si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo lo que recibes. Y con otro método de enseñanza se conoce como el Professional Traders Package, que yo digo es como aprender a volar un avión, si tratas de hacerlo solo, vas a estrellar. Nuestras clases de Forex son dos días intensivos al mes. Estas clases las puedes ver en cualquier parte del mundo, desde tu casa. Tienes las lecciones grabadas también, que se van alimentando cada clase, si no las puedes ver en vivo. Y nuestro software, que vamos a enseñar cómo encuentran las señales. El costo de la educación es una vez, $2,495. Y por aparte, si quieres el software, es $9,99. Que puedes ir ahí a Forex Smart Shards. Que voy a enseñar cómo nos encuentra todas las estrategias que sigamos en el curso. El software te ayuda a encontrar estas oportunidades. Así que vamos a, aquí pueden ir a Smart Shards para inscribirse. Aprenda Forex, email, credit card y son miembros por vida. Ok. Como bonus, todos los que entran esta semana van a obtener nuestro robot. Este es un software que se instala en tu cuenta. Y él coloca, basado en una de las estrategias que enseñamos, que se llama Knoxville Divergence. Él coloca transacciones por TIC. Esos 100% peloto automático, que tienen un valor de $2,000. Y lo van a tener incluido como mega bonus a lo que entran esta semana. Y pueden ver los results. Ahora, ¿qué es el mercado Forex? El mercado Forex se llama Foreign Exchange. Es la abreviación para Foreign Exchange. Compra y venta de divisas. Sobre 4,500 bancos mundialmente que están comprando y vendiendo una divisa contra otra divisa. Estas operaciones son diferentes a la bolsa porque no hay una bolsa centralizada. Cada corredor está conectado a diferentes bancos alrededor del mundo. Y pueden ver el crecimiento que tiene. Lo bonito de este negocio, y siempre he puesto a enseñar este, fue la primera plana en el Wall Street Journal, que es una de las publicaciones financieras más grandes de Estados Unidos. Y esto fue después de la última crisis. Como alguien que había dejado la crisis de bienes raíces, un corredor de bienes raíces, y se dedicó 100% a esto, convirtió 50,000 a más de 7 figuras. Así que siempre hay oportunidades en la divisa, porque las divisas suben o bajan todos los días. Pueden ver cómo se compara. Este mercado opera, la bolsa que es inmenso, opera billones al día. Este opera trillones a diario. Así que el mercado Forex está abierto 24 horas al día, de 5 p.m. hora este a 4 p.m. hora este. ¿Por qué? Porque siempre hay una bolsa alrededor del mundo abierta. Ahí tenemos Asia, Europa, Estados Unidos. El mundo siempre hay fondos de inversión negociando. Así que este solo, tú puedes negociar cualquier horario, abre el domingo en la noche y se mantiene abierto hasta el viernes a las 4. Que es diferente a la bolsa que abre de lunes a viernes y cierra y abre todos los días. ¿Cuáles son las oportunidades de Forex? Está abierto 24 horas al día. Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Este mercado, yo diría, es ideal para, dependiendo de lo que siempre me preguntan, ¿qué debo de invertir en bolsa o en divisas? Mucho es basado en tu personalidad. Si te gustan transacciones bien rápidas, de un día o el mismo día, este mercado. Si te gustan transacciones de varios días, semanas y hasta meses, que solo lo colocas y lo dejas, recomendaría un poco mejor la bolsa. Ahora, todos los mercados están intercalados y lo voy a enseñar hoy. Así que, aunque no negocio, y es el error muy común que muchos dicen, oh, solo negocio Forex o solo negocio bolsa o solo negocio los commodities. Todos los mercados te ayudan porque dependiendo de lo que hacen las divisas, va a mover las acciones, va a mover el oro, va a mover el petróleo. Ok. Así que tienes que tener conocimiento de todos los mercados. Te hace un mejor trader, aunque no negocies divisas. Y lo voy a enseñar hoy cuando entremos al análisis. Solo hay seis pares principales para analizar. Tenemos el dólar contra franco suizo, el dólar contra yen, euro contra dólar, libra contra dólar, dólar contra dólar, cañadiense, australiano contra dólar. Ok. Aquí es, tú agarras cualquier par. Por ejemplo, si vemos hoy el euro contra dólar. Para ganar dinero, uno de los dos va a subir. Así que tú tienes que decir si vas a comprar euros o vas a comprar dólares. Así que sin saber nada, vamos a decir, tienes 50-50 chances porque uno de los dos tiene que subir. Ok. Lo que tratas de hacer es a través de tu análisis, de tu filter, de tu estrategia, poner las probabilidades a tu favor, a 80, 90%. Nunca vas a tener el 100%. Siempre va a haber transacciones perdedoras. Tú vas a poner 100 transacciones, vas a perder 30 de ellas, ganar 70 sales positivo. Ok. Ese es el juego. El error muy común de novato piensa que va a coger la varita mágica y que va a ganar 100% todas las transacciones. Ni los mejores traders del mundo, ni Warren Buffett, gana todas las transacciones. Ok. Así que la moneda que está en la mano izquierda se conoce como la moneda base. Y ya está organizado. Tiende a ser... No 100%, pero como lo organizaron. Tiende a ser que la moneda en la izquierda es la más fuerte. Así que, por ejemplo, aquí tenemos el euro contra el dólar. El euro es la base. Así que la base es uno. Y lo que vamos a ver en el gráfico que cambia es cuántos dólares toma para comprar un euro. Si vemos que el gráfico está subiendo, quiere decir que el euro está subiendo. Si vemos que el gráfico está bajando, quiere decir que el euro está bajando y el dólar se está fortaleciendo. Ahora, cuando miran la cotización es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Siempre estamos acostumbrados solo a ver la cotización en dólares. Hay, por ejemplo, un dólar y 22 centavos. Aquí vamos dos decimales más. Vamos a centésimos de centavos. Así que aquí se le daría un dólar y 22 centavos y cinco pips. Cada vez que se mueve un centésimo centavo, podemos ganar dinero. Y eso es lo bonito. No tiene que moverse ni un centavo. El tipo de cambio, porque siempre me dicen, oh, Vicente, pero yo miro que la divisa no cambia mucho. Aquí, moviéndose 50 pips, que es medio centavo, nos puede producir masivas ganancias. Entonces, cada pip que se mueve puede ganar dinero. Ahora, el pip, ¿por qué puede ganar? Porque en este negocio hay apalancamiento. Hay tres. En la bolsa compras acciones o compras contratos con opciones. Aquí compramos lotes. Hay un lote de 10,000. Hay un lote que controla 100,000. Y hay un lote que controla 1,000. Este es el más chiquito, el que se llama micro. El standard y el mini. Ahora, lo bonito es que tú puedes controlar 10,000 solo colocando 50 de tu capital. Por el apalancamiento. O 500 standard. O 5 dólares. ¿Verdad? Que puedes empezar negociando los micro lotes. Ahora, cada pip que se mueve, ganamos un dólar. ¿Ok? Si compras un mini lot. Si compras un lote standard, gana 10 dólares. Si compras un micro lote, ganamos 10 centavos de dólar. ¿Ok? Así que vamos a ir a ver un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, euro contra el dólar. Y solo voy a esconder estos promedios móviles por ahora. ¿Ok? Y aquí lo que estamos viendo es cómo cambia el valor de una moneda contra otra moneda. Ahora, lo bonito es, te vamos a enseñar múltiples estrategias. ¿Ok? Aquí para ganar dinero tienes que decir si crees que el euro va a subir en valor o va a bajar en valor. Aquí estamos viendo un gráfico de velas. Las velas nos dice a qué precio abrió la acción. O en este ejemplo la divisa. ¿Y a qué precio cerró? Si cierra más alto, quiere decir que subió, se rellena en verde. Mientras más grande sea el cuerpo, más movimiento tuvo. Las mechas es lo más bajo y lo alto. O puede ser al revés, ¿verdad? Que abrió aquí y cerró más bajo. ¿Ok? Ahora, para ganar dinero, no puedes adivinar, como muchos que yo me digo, y dicen, oh, creo que va a subir, creo que va a bajar. Tienes que tener una estrategia. Y hoy nos está dando una bella estrategia. El Smart Charts, que este es el, si van a Forex Smart Charts, pueden coger el promo. Me acaba de alertar, miren las que están parpadeando, que tenemos lo que se llama un Power Pivot. Es una de mis favoritas strategies. ¿Ok? El Power Pivot, mira cuando cambia el flujo de dinero, podemos llamarlo así. ¿Ok? Y voy a abrir aquí para enseñarle la lección de Power Pivot. Y porque me encanta este trade del euro. Hay varias que están señalando. Y vas a aprender todo esto en el Master Core. Aquí solo, hay más filtros que lo que vamos a enseñar, pero este es el concepto base. Power Pivot. Y el Power Pivot, lo que buscamos es tres o más velas, que es como jalar la liga para atrás. Queremos ver un retroceso del precio. Tres velas bajista. De ahí queremos ver, puede ser cuatro o cinco, mínimo tres. De ahí cuando vemos la primera verde, ¿Ok? Como la que vemos aquí. No vamos a comprar. Si queremos ver rojo, aquí me dice que empiezan a entrar los compradores. Quiero comprar arriba de esa vela. Y agarrar la explosión. ¿Ok? Similar a lo que estamos viendo. Y este patrón se repite. Y lo bonito es que no tienes que ni buscarlo. Y miren lo bonito. Si te gusta el trade, nuestro software ya solo prestas aquí. Te conecta al broker. Ya te pone la compra. Te pone la meta. Y te pone el stop loss. Y solo haces click. Y ya, está puesto el trade. Así que te hace más para un novato. Yo diría, te ahorra meses de aprendizaje. Smart charts. Uno, encontrando las transacciones. Dos, colocándolas. Pero, voy a enseñar cómo hacerlo manual. ¿Veis? Si no tienen el software. ¿Ok? Miren ahí. Rojo, rojo, rojo. Tuvimos el verde. Y acaba de romper. Así que ahora mismo acaba de dar la señal de compra en el euro contra dólares. Yo ya puse dos trades aquí. Y miren cómo es mi cuenta real. Aquí nos dice demo. En el meta trader. Voy a agregar a este position. Así que compramos al market porque acaba de romper. Si no hubiera roto el alto, ponemos la, si todavía estaría aquí abajo, por ejemplo, ponemos la orden pendiente en cuanto rompe el alto. Ahora, el stop, ¿Right? Mi riesgo es este. Lo voy a poner abajo de este patrón de vela. ¿Ok? Así que mi stop loss lo voy a poner en 1.21.2.3. ¿Ok? Y ahora, mínimo, sí que este es mi riesgo, ¿Right? Yo estoy comprando aquí. Si esto cae, voy a perder. Si esto sube, voy a ganar. Ahora, yo mido mi riesgo y basado en lo que arriesgué, quiero mínimo ganar 1 a 1, ¿Right? Quiere decir, lo mismo que arriesgué es el mismo potencial de ganancia. Ya cuando coges experiencia, quieres ir 2 a 1, 3 a 1. ¿Por qué es importante esto? Porque si ganas más de la mitad de las veces y vas 2 a 1, quiere decir que si yo arriesgo 100 dólares, pero cuando gano, gano 200. O arriesgo 1.000, pero cuando gano, gano 2.000. Si yo hago 20 transacciones, pierdo 10, gano 10, 10 veces ganar 2.000 son 20.000, 10 veces perder 1.000 son 10.000. Ganando la mitad, salgo ganando 10.000 dólares. Y esa es la clave en este negocio, el riesgo contra ganancia. Así que aquí voy a poner mi primera meta aquí, 1.23.10 en este Power Pivot. Ok. Y esta es la plataforma. Hay muchos brokers que puedo usar. Nosotros no somos afiliados con ningún broker, ¿right? Somos enseñanza. Puedes usar cualquier corredor que ya usas. Recomendamos que uses Metatrader 4. Pero miren ese bello patrón, ¿right? Este es el que tiene. Y estamos viendo indicación, porque miren, esta es casi la señal opuesta en el índice del dólar. Tuvimos alcista, alcista, alcista roja y rompió el bajo dándonos señal bajista. Porque dije que esto es importante, porque si estás negociando cualquier instrumento, ¿right? Por ejemplo, si estás negociando la bolsa y miras una señal así, ¿ok? Mira lo que ha hecho el dólar, ¿ok? Desde mayo y mira lo que ha hecho la bolsa. Es un espejo al revés. ¿Ok? Así que cuando miras que el dólar va a tener continuación bajista, está teniendo bonita señal, la bolsa va a seguir subiendo, ¿right? El oro va a empezar a jalar a la alza. El oro también corre inverso al dólar, las criptomonedas. Especialmente Bitcoin ha perdido mucho de su relación, pero muchos de los altcoins vienen cuando empezó a subir, ¿right? Desde mayo, cuando hizo el halving y el dólar empezó a bajar. Porque las criptomonedas son como puedes llamarlo como el antidólar, ¿right? Reemplazando el dólar. Y mientras seguimos imprimiendo dinero, yo esperaría que como se acerque la inauguración del próximo presidente de Estados Unidos, va a seguir cayendo. Más porque por COVID se tuvo que imprimir dinero, pero ahora va a imprimirse por COVID, por un montón de planes de nuevo. Por ejemplo, como perdonar los présemos docentiles, el Medicare for all, el plan de construcción de infraestructura del país, que todo eso va a costar trillones. Así que yo creo que el dólar va a seguir bajando, la bolsa debería seguir mientras siguen imprimiendo, subiendo y el oro y criptomonedas, como he hablado, creo que viene su mega impulso, ¿no? Así que podemos aprovechar esos trades. Así que estamos viendo hoy, siempre cuando estás negociando cualquier divisa, pongo aquí DXY, este es el Dollar Index. Así que me encanta ver, y poquito desde esa línea perfecta, que tiene un Power Pivot a la baja, que si vemos aquí, el Power Pivot bajista es opuesto, es esto, va a ver alcista, alcista, queremos ver mínimo tres alcistas, la roja, decir que empieza a los vendedores y de ahí romper el bajo, ahí entramos a la baja, así que estamos viendo, podríamos poner un trade contra el dólar, pero ahí estamos jugando Euro-Dólar, ok, miren el australiano dólar, tiene el mismo patrón rojo, rojo, verde, una vez rompe este alto, Libra-Dólar, ok, tuvo rojo, rojo y acaba de romper ese alto, así que Libra también tiene transacción, que la semana pasada, en este seminario pusimos este, que nos había dado rojo, rojo, rompió, ok, pero de ahí, mira lo que hizo, verde, 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 rojo, y nos dio la señal para revertir la posición, nos dio un Power Pivot bajista, así que ahí cerramos en pérdida el trade y lo revertimos, y miren, en tres días sacamos muy bonitas utilidades, estamos hablando más de 80 pips en la Libra, right, así que te dio la señal opuesta, porque subió uno, dos, tres, rojo, rompió el bajo, aquí era tu punto de entrada para abajo, así que eso es lo bonito, siempre está dando estas señales a la alza o a la baja, esta semana veo casi del libro, el que más me gusta ahí es euro, dólar, euro, si yo pongo esta transacción, voy a ganar siete de diez veces, y voy a sacar ingresos, y lo bonito que me tomó literalmente minutos, porque solo fui aquí, encontré, este me escaneé al mercado, lo puedo poner en cualquier temporalidad, y lo dije escanear los cuadros diarios, aquí en filtros puedo decir qué estrategias y qué cuadros quiero que escaneé, y me encontró, miren como también me dice que tiene señal el oro, veo power pivot en el oro, rojo, 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 verde, y aquí me dice que cuando rompo aquí entro mi meta, y miren que si quiero poner la transacción que la voy a poner, ya me calcula qué porcentaje debo de colocar de mi cuenta, a dónde poner mi meta, a dónde poner mi stop, si quiero modificar el stop y no poner el sugerido, puedo cambiarlo aquí en el chart, pero si quiero mandar la orden hago click, y me mandó la order, si quiero mover cualquier stop loss, me dice cuánto risk, y mira como ya me puso el entry, no hay ningún otro software en el market que te haga este tool, así que a mí me encantó, yo lo puse en la, lo que voy a poner aquí, mi account también esta que se conecta y en la bolsa, porque dio el mismo señal, y te vamos a enseñar otros filtros como si ocurre un promedio móvil, si ocurre un número de Fibonacci en un pivot point, pero este es como el patrón base y de ahí le agrega los otros filtros para confirmar tus transacciones, así que euro, muy bonito en el power pivot, el australiano ok, y yo creo que vamos a ver miren ahí dollar mega señal bajista que es bueno para nuestros si estás alcista en la bolsa o si estás alcista en oro o si estás en crypto ok, miren como el bitcoin está a punto de darte la misma señal rojo, 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 rojo necesitarías de la primera verde y de ahí rompe y funciona igual viene como aquí hizo la señal al revés verde, 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 verde rojo rompió y tuvo bonita bajada que pudiste aprovechar en ciertos brokers de forex puedes negociar a la baja en en crypto ok, es una de las 15 strategies que solo yo he tomado personas que han estado perdiendo constantemente y solo les enseño una estrategia la siguen y empiezan cambia su trading ok, porque no están adivinando tienes que estar operando con reglas saber cuando entrar a donde vas a salir y ponerlo cuando yo ya pongo mi transacción miren como yo ya tengo mi meta mi stop y tengo cero emoción yo sé o voy a pegar mi ganancia o voy a pegar mi pérdida y voy a repetir voy a buscar este mismo patrón mil veces ok así que si quieren aprender a hacer esto pueden inscribirse en nuestro curso como dije pueden ir ahí aprenda voy a poner la lámina ahí aprendaforex.com y si quieren la herramienta forex smart charts este es el link para coger el precio de promoción pueden coger el software con cinco estrategias que te encuentran las señales y si quieres más estrategias tenemos otras versiones más con más strategies pero puedes empezar con una estrategia y que te encuentres software un strategy alright ¿qué time frame? puedes hacer esto en cualquier time frame a mí me gusta el diario siempre mientras más grande sea el time frame más fuerte es la señal pero te funciona si bajas a un cuatro horas te va a funcionar hasta de una hora si te gusta scalping miren aquí aquí nos dio este es buen ejemplo de otro power pivot voy a enseñarle varios power pivots miren ahí rojo 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 entras aquí y puedes ver cuando rompió el entras cuando rompe el alto del verde 150 pips miren aquí el mismo pattern este patrón se repite y si bajas a cuatro horas vas a ver hasta más señales ok te va a dar más de estas señales ahora si bajas el daily menos señales pero son más fuertes y hasta si te gusta en el semanal que te va a dar bien poquitas señales porque cada vez la serie una semana vas filtrando pero yo yo solo lo hago en un time frame sigo mi regla me gusta el daily y busco estos power pivots obviamente si está ciertas cosas y con el curso te vamos a dar esta strategy y esta checklist que si tienes seis puntos tú vas a ir chequeando si tienes los seis puntos entras en la transacción si no tienes los seis puntos no entras en la transacción hay otros filtros pero les siguen la base que es un cambio de pues se llama un pivot porque es como un cambio de tendencia ahí así que éxitos bendiciones si quieren ser parte de nuestro equipo vayan ahí aprenda forex cuento más la foto aquí o forex smart charts si quieren el gráfico y si quieren los dos el curso y los software que digo el software te va a hacer el 90% de trabajo más si eres un novato te va a eliminar 90% de los errores de novatos bendiciones a todos y nos vemos